Ni uno, ni dos, ni tres No sé si es lunes o martes, miércoles ni viernes Si enero, abril, octubre o diciembre Solo quiero decir que aquí estoy Mirando la luna y el sol No sé cuánto falta para las tres y treinta Si tengo ocho años, diez o cuarenta Escondí una sorpresa hoy Yo soy la Navidad en cualquier fecha Regalo masajes, preparo la cena Yo soy la Navidad de varias maneras Comparto mensajes de amor y recetas Seré el día de mí, o el carácter Ni mi cumpleaños o la santa de mi tim No sé si es uno, ni dos, ni tres Ni lo que viene después Yo soy la Navidad en cualquier fecha Regalo masajes, preparo la cena Yo soy la Navidad de varias maneras Yo soy la Navidad de varias maneras Comparto mensajes de amor y recetas Recetas, recetas Campo de mishap Campo de mishap Paro po 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 ¡Suscríbete al canal!